Y me cayeron atrás, yo venía de la ciudad, esa noche, y me siguieron. ¿Cómo ahora fue eso entonces? Como la... era tarde, eran como las once. ¿Las once de la noche? Algo así, más o menos. Ok, explíqueme entonces, ¿en qué calle fue? ¿En carretera? Eso fue en la carretera de los Arroyos. ¿Después de la universidad? ¿Entrarnos? ¿Antes o después de la universidad de los Arroyos? No, cuando entré para la universidad. Cuando iba para mi campo. ¿Cuántas personas eran? Eran dos. Eran dos. Ellos iban a bordo de una motocicleta. Sí, un montón. ¿Qué le dijeron a usted? Que se me detuvieran. ¿Usted se detuvo? Sí. ¿Y luego cuándo se detuvo entonces? ¿Qué le dijeron? Ellos me atacaron. ¿Le entraron una vez a golpe? Sí, a golpe y una vez el motor y el dinero y la cédula. ¿Qué le llevaron entonces? Me llevaron un dinero que caigaba, mi cédula también. ¿Qué cantidad de dinero? Como alguno más o menos, como cuatro o cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? ¿Y su motor también? Mi motor, que valía casi veinte mil. ¿Qué motor? Un cincuenta. CDI. ¿Imediatamente lo atracaron? ¿Qué hicieron? Se fueron. Me dejaron ahí tirado. ¿Cómo usted llegó aquí al hospital? Me trajeron el 911. ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Yo soy agricultor con mi primo y mano. Yo trabajo con un primo. Tengo muchos años con él trabajando. ¿Cómo califica usted este hecho? Ay, demasiado horrible. Horrende. ¿Te dieron muchos golpes? Sí, mire cómo estoy. ¿Con qué época lo golpearon? Con la mano. Ahí también. Sí, me dieron donde quiera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?